Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos del 7 al 13. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus apóstoles, Vayan y anuncien que el reino de los cielos está cerca. Curen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los leprosos, expulsen a los demonios. Pero háganlo todo gratuitamente, puesto que gratis recibieron ustedes el poder. No lleven oro, plata, ni cobre en el bolsillo, ni surrón para el camino, ni dos trajes, ni zapatos, ni bastón, porque el que trabaja tiene derecho a su sustento. Cuando lleguen a algún pueblo o aldea, averigüen qué persona hay allí digna de confianza, y quédense en su casa hasta que salgan del lugar. Y cuando entren en la casa, saluden a sus moradores. Si lo merecen, la paz de su saludo quedará con ellos, si no lo merecen, la paz se volverá a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en este momento me encuentro en una casa, visitando a una persona enferma. Aquí oramos por esta persona que está enferma. Y también, en esta casa, hoy hemos traído la palabra del Señor. Oramos por las intenciones de las personas que viven en esta casa. Oramos por sus intenciones particulares. Celebramos hoy a San Bernabé, apóstol, gran modelo y uno de los primeros evangelizadores de Jesús, podemos decir, amigo muy grande, un gran compañero de San Pablo. Él hace cumplimiento a lo que hoy leemos en la palabra del Señor. Que no era necesario llevar cosas caras ni oro, porque el Señor todo nos lo da. Creo que en esta pandemia hemos aprendido mucho sobre eso. Que todos tenemos muchas cosas gracias a nuestro Padre Dios, a nuestro Señor, que Él siempre nos bendice de muchas cosas. Hoy el Señor nos enseña que debemos llevar la paz a cada hogar, a cada casa, a cada una de las personas que están a nuestro alrededor. Llevar la paz, llevarles la felicidad, llevarles lo que es el buen mensaje del Señor. Queridos hermanos y hermanas, seguimos orando por vuestras intenciones. Cada uno de nosotros tiene muchas intenciones para ponerle en manos al buen Señor, al Señor Jesús, al Dios de la vida, que ha muerto en la cruz por amor a ti y a mí. En este momento no puedo leer las intenciones de las personas, pero voy a orar ante el Señor, para que por medio de la intercesión de la siempre Virgen María, lleguen cada una de nuestras intenciones ante el altar de Dios, por manos de nuestra Madre, la Madre Virgen María y los ángeles, que ellos están siempre a nuestro lado, los ángeles de la guarda. Hemos perdido esa bella tradición de rezarle a nuestro ángel de la guarda. Creemos que eso es únicamente para los niños, pero verdaderamente nuestro ángel de la guarda está con nosotros a cada momento de nuestras vidas. Oro por las personas que todos los días nos escriben en los comentarios. Oro también por los que piden la conversión de sus familias, piden la conversión de su esposo, de su esposa, de sus hijos. Muchas personas piden por países como México, Argentina, Colombia, Perú. También oramos por las personas que están en sectas satánicas, para que el Señor los saque de allí. Oramos por los que están en medio del vicio, los hijos de muchas de las madres que todos los días nos escriben, para que oremos por sus hijos que están en medio de vicios, por medio del alcohol, por medio de alguna sustancia, para que el Señor los guíe por el camino de la verdad. Oramos por el Papa Francisco, por nuestro Papa Mérito Benedicto XVI. Oramos por los obispos, en especial, los obispos de cada arquidiócesis o diócesis, donde cada uno de nosotros hacemos partes. Oro en especial por don señor Ricardo Tobón, arzobispo de Medellín, Colombia. Oro también por los sacerdotes. Cada uno de nosotros tiene un párroco. Cada uno de nosotros tiene un sacerdote que todos los días nos guía. Oramos por las personas que cada día nos acercan cada vez más a nuestra fe, las personas que nos han dado a conocer nuestra fe católica, apostólica y romana. Oramos por todos ustedes que día tras día nos escuchan a través de los medios de comunicación, a través del canal Semillas de Fe, para que el Señor siempre los bendiga, los acompañe. Somos más de 152 mil suscriptores, y queremos que este número siga creciendo y creciendo y creciendo, para que más personas conozcan el mensaje del Señor. Vamos a orar esta oración al Señor de la vida. En esta época de pandemia oramos por las personas que sufren de coronavirus, de COVID-19. Ayer alguna persona nos escribía sobre que un familiar tenía COVID-19. Oramos por esa persona, por esa persona que sufre COVID-19, por las personas que también sabemos que hay personas que nos escuchan, que han tenido que sufrir la pérdida de un ser querido por COVID-19. Para que el Señor saque todas estas almas que de pronto están metidas en el purgatorio. Que Él pase allí y saque todas estas almas. Y se lo pedimos a Él, al Señor de la vida. O en Jesús, Señor de la vida, Tú que al morir en la cruz le quitas la guijona a la muerte, y nos ofreces un camino de fe y esperanza. Aquí nos tienes, o en Jesús, Señor de la vida, tristes, agobiados por tantos problemas en nuestro mundo, en nuestro pueblo, en nuestras ciudades, en la sociedad. Dando la capacidad de experimentar protección, en momentos difíciles de enfermedad, hambre, guerra, muerte, pandemia y abandono. Orienta, Señor, nuestra vida por los caminos del amor y de la paz, y hasta caminar contigo, sea siempre nuestro gozo, por cada uno de los caminos de la vida. Amén. María, Madre, Reina de la Paz, ruega por nosotros. María, Madre y Modelo de la Iglesia, ruega por nosotros. María, Protectora de las Familias, ruega por nosotros. El Señor esté en cada uno de nuestros corazones, y a cada uno de ustedes, como dice el Evangelio de hoy, le deseamos la paz. La paz para sus hogares, la paz que predicó el apóstol Bernabé, los apóstoles, la paz que predicó Pablo, la paz que predicó Pedro, la paz que predicó nuestro Señor Jesús, la paz que todos los días nos enseña nuestra Madre, la Virgen María. Entonces, que a todos, a cada uno de ustedes, les deseamos la paz. Y que el Señor toperoso los bendiga, los guarde de todo mal, y los lleve a la vida eterna, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un abrazo de paz.